Bueno, ya usted tuvo a la vista cuáles son los casos hasta el momento que se registran en nuestro país, pero qué le parece si viajamos hasta el vecino país de El Salvador, en donde ya le tenemos también los datos actualizados que se han confirmado a través de las fuentes oficiales. Y es que vea usted que en las últimas 24 horas se han confirmado 47 casos positivos adicionales al número que ya se tenía en El Salvador. Para un total de 742 casos que se registran en el vecino país, en donde según esta tabla tenemos 15 personas fallecidas y 116 casos por millar, que sería este el promedio que se tiene. Además, en la tabla podemos apreciar que hasta el momento todavía se tienen 470 casos activos en El Salvador y esto estaríamos hablando de esos casos que definitivamente está tratando el gobierno de este vecino país de poder recuperar. Además, hay que decir que se suman 12 muertos por millón para esa sumatoria de 15 personas fallecidas, en un promedio de la tasa de recuperación de 34.64% que hace un total de personas recuperadas de 257. Claro, aquí es importante considerar que El Salvador tiene una población activa de 6.378.000 personas. Esto es lo que podemos decir de lo que está ocurriendo en el perfil de El Salvador, que es importante particularmente para verificar cómo está evolucionando el coronavirus allá en El Salvador. Así que verifique usted, también tenemos cómo va el caso de los pacientes. Aquí tenemos 377 que son asintomáticos. Esto es, no presentan ningún síntoma, pero están contagiados. Hay 74 pacientes que están en una situación bastante estable. Seis casos que se han dado en esa situación de considerarse moderados. Tenemos 9 personas que están en una situación grave y 4 que están en estado crítico. Para que usted tome nota de lo que está ocurriendo en El Salvador, porque esto de una u otra manera, siendo un país centroamericano, nos afecta. Aquí le tenemos también, vea usted cómo va la distribución por grupos en edades. Aquí le tenemos la gráfica. El mayor contagio, según esta gráfica, lo refleja el grupo de 20 a 39 años, en donde hay 317 personas. Luego, en segundo lugar están aquellas personas de 40 a 59 años de edad, con 298 casos. Después, las personas del grupo bastante vulnerable, que serían aquellas personas de 60 a 79 años, que se registran 75 casos. Aquí, imagino, es donde se enfocan más las autoridades, particularmente por ser parte de ese grupo bastante vulnerable y que hay que tener controlado. Luego de ello estarían los niños y adolescentes, ubicados entre 10 y 19 años, con 23 casos activos, para luego la clasificación de 0 a 9 años, en donde se han registrado 18 casos. Recuerde que al principio se decía que aquí era posible que no se tuvieran contagios a esta edad, pero esta tabla, incluyendo al Salvador, nos indica que es posible a cualquier edad. Y por último, el grupo que sigue siendo el más crítico o vulnerable es el de 80 años de edad, que se tienen 11 casos registrados. Así que usted ya lo sabe, 742 casos. Aquí le dimos la distribución por edad y también le verificamos en qué situación se encontraba cada uno de esos pacientes en El Salvador para que usted tome nota de lo que está ocurriendo, particularmente porque las disposiciones en ese vecino país, a través del presidente, han seguido endureciéndose, particularmente porque hay restricciones que se daban ayer, justo en términos de que la población ahora va a tener turnos para poder salir a realizar sus copios.